En el lejano bosque del País Encantado Había una vez un hombre que era muy guapo y vanidoso, vivía en un hermoso departamento. Siempre tenía una rutina de verse muchísimas veces al espejo. Al salir a la calle, mucha gente admiraba su belleza, y en su interior cada vez crecía más su ego y vanidad, a tal grado que un día, ya por la noche, al estar frente al espejo, se atrevió a decir Es increíble lo guapo que soy. Si pudiera vendería mi alma al diablo para que nunca perdiera mi juventud y belleza y lograra así tenerla eternamente. En eso estaba cuando escuchó un ruido. Al mirar hacia atrás, vio a un hombre vestido de negro, al que no le alcanzaba a ver el rostro, el cual dijo Tú me llamaste ¿Y tú quién eres? ¿Qué haces aquí? El hombre misterioso contestó Soy el diablo y vine por tu alma Por un instante Fausto se quedó helado del miedo, luego tomó aire y contestó ¿Y qué tengo que hacer? Solo tienes que me firmar esta hoja y seguirás siendo joven y hermoso por siempre Contestó el hombre misterioso Quiera pensarlo un poco, tomó la hoja y firmó Muy bien Mañana, a las doce del mediodía, te espero en el restaurante del hotel Y el rostro que tengas en ese momento es el que quedará por siempre Así que, ja ja, prepara tu mejor pose Fausto contestó Muy bien, allí estaré puntual Al desaparecer ese extraño hombre, Fausto fue y se paró frente al espejo Comenzó a buscar su mejor pose Así estuvo por horas hasta que por fin la consiguió y se fue a dormir A la mañana siguiente, bajó ansioso al restaurante del hotel Eran las once y media Comenzaron a pasar los minutos, los segundos Y así dieron las once y cincuenta y nueve de la mañana Todo iba perfecto Ya tenía el gesto que quería por siempre Cuando súbitamente entró por la ventana Un aire extraño y helado El cual le causó cosquilleo en la nariz Lo que lo hizo estornudar Y justo en ese instante Dieron las doce del mediodía Y tristemente su rostro Quedó paralizado en una forma horrible Su nariz arrugada La boca abierta como si fuera a estornudar Y lo más triste de esta historia Es que así vivirá por toda la eternidad Moraleja La vanidad siempre será castigada No juzgues a nadie por su aspecto No juzgues a nadie por su aspecto Toda la ventana No juzgues a nadie por su aspecto Gracias por ver el video.